Hoy presentamos a Félix Gómez, que es, como muchos de vosotros conoceréis, un destacado miembro de SOFIMA, que pertenece además a la Junta Directiva, también de SOFIMA, también es miembro de AFINED. Ha impartido bastantes conferencias y coordinado tertulias sobre el número uno de España, del que él es un gran especialista, y bueno, pues es un espécimen raro, Félix, porque además de filatélico, es numismático, cosa que no es muy común. Bueno, pues la microconferencia que vamos a tener hoy va a tratar de mostrar las monedas que se estaban usando antes de la Guerra Civil y las de nueva creación por parte de los dos bandos para paliar el gran problema que existió con la moneda fraccionaria. Y, como he dicho que iba a ser breve, pues adelante, Félix, cuando tú quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Sobre todo, gracias por estar aquí. Gracias a SOFIMA y a todo el personal de la forma y un doble tasca a Cinto y a Raimundo, que siempre hacen un gran esfuerzo para que estas cosas se divulguen. Bueno, esta microconferencia ha surgido a partir de la lectura de dos libros referentes a las monedas de la República. Uno es Las monedas de la Segunda República y la Guerra Civil Española, de Javier Ovelleiro, y otro, que es el que me llevó a interesarme por estas monedas, y que se titula El sueño Moneda de la República, de Juan Bautista Milón. Y es donde se relaciona realmente, o mejor dicho, donde yo fusioné mi afición filatélica con mis primeras instrucciones en la anismática. Creo que todos conocéis este tipo de moneda, pero vamos, no vamos a llegar a hablar de ella en esta microconferencia, el famoso canto en vídeo con los sellos pegados atrás de la moneda. Bueno, pues vamos a ver un poco cuál era la situación monetaria antes de la guerra. Es decir, el dinero que las personas podían usar en el día a día. Desde que se instauró la República, en 1931, las monedas circulaban por España. Estaban compuestas de monedas de cobre y mique, las de más bajo valor. Es decir, pues la de un céntimo, la de dos, la de cinco céntimos, la de diez y la de veinticinco céntimos. Y el resto de monedas, que eran todas de plata, iban desde los cincuenta céntimos a una, dos y cinco pesetas. También circulaban billetes, pero eran de valores superiores a veinticinco pesetas, porque ya había una legislación que prohibía poner en circulación papel moneda de valor inferior a ella. Aquí os muestro la moneda de más bajo valor, el de un céntimo, está cruñada en el cobre y pesa en gramos. Es una moneda muy pequeñita. Luego os voy a hacer una pequeña comparación con una moneda de dos euros. Existen dos o tres modelos, no he querido poner todas las monedas, porque simplemente quiero dar una pinterada de lo que era. Y bueno, aquí podéis ver la comparación que os he dicho con una moneda de dos euros. Realmente es una moneda muy pequeñita, es casi como la última peseta que existió, la famosa de aluminio. Esta incluso es un poquito, un poquito más fina. Bueno, aquí os muestro otra moneda bastante importante para mí, que fue emitida tras la reforma de 1868 y fue desmonetizada en octubre de 1941. Como podéis ver, pues muestra a la matrona de España, sentada sobre las montañas que representan los pirineos y con una rama de olivo en una de sus manos. Y en el anverso se puede ver un león sujetando el escudo de España. Lo más característico de esta moneda es el nombre coloquial que la gente de la calle le dio. A esta moneda de diez céntimos se la llamó la perra, ¿verdad? En la acusión, pues bueno, a este extraño león que aparecía en el reverso, que muchas personas confundían con un perro. Esta moneda está muy bien y, bueno, se puede distinguir bien el león, pero en cuanto estaba un poquito usada, pues sí que podía llevar un poquito a confusión. Esta tiene una hermana, que es la de cinco céntimos, que se le llamó la perra chica, o lo que siempre hemos escuchado como perra gorda y perra chica. Cuando esta moneda se desmonetiza en 1941, que se constituye por otras del mismo valor de aluminio, la gente la siguió llamando igual, perra gorda y perra chica. Aunque ya no tenía nada que ver, lo que venía en el anverso, que es un caballo, un jinete a caballo con una lanza. Les voy a enseñar ahora otra moneda muy característica de estos periodos. Es la moneda de plata. Hay que recordar que lo que estaba circulando en plata eran monedas de 0.50, una peseta, dos y cinco pesetas. Son monedas bastante coleccionables. Y hay todo un mundo de coleccionistas dedicados a veces solamente a estas monedas. Son, sobre todo, a las de cinco pesetas, que son los llamados los duros de plata. Esta es la moneda más emblemática, quizás, de la emblemática española. Está a España, recostada sobre los pillineos, y tiene filoaltar a sus pies y una ramita de olivo en la mano. En estas monedas siempre es muy importante que se vean todos los detalles. Esto es lo que le da valor numismático a estas piezas. Ahora, por la parte de atrás, vemos el estudo de España. Y aquí también, por supuesto, es muy importante que esos detalles se vean bien. Y los numismáticos se pueden fijar mucho en el club ultra, que aparece, que esté claramente escrito. Ahora vamos a ver otra moneda de este periodo, en concreto la de Amadeo I, rey de España. Y en el reverso, pues igual aparece el escudo, donde aparece la milésima de plata que tiene. Esta moneda pesa 25 gramos de plata. Este es un Alfonso XII, con un poquito más de desgaste. Y ahora vamos a ver otro duro de Alfonso XII, en el que se supone que tenía que verse la barba, y ya por el desgaste se ve que la barba no se ha desaparecido. Ya digo, son las monedas muy coleccionables. Casi la mayoría de personas que empiezan a coleccionar numismática, suelen empezar por duros. De empresa en época. Esta es la última moneda en plata que se hizo durante la Era Civil. Y ya nos gustaría más conectar para las primeras monedas, la peseta de 1973. Y también os voy a mostrar, pues, un par de billetes. Como os he comentado, esto es todo antes de la rica, ¿vale? Como os he comentado, existía una legislación que impedía poner en circulación billetes de valores inferiores a 25 pesetas. Este en concreto es un billete de 50 pesetas que se pone en circulación en 1926. Cuando se proclamó la República en 1931, estos billetes fueron estampillados o bien con un sello de caucho con la palabra República Española, o bien con un sello en seco del Gobierno Provisional de la República. Si tenéis billetes de estos por casa, pues, igual no os habéis dado cuenta que en alguno de ellos hay un sello en seco que podría ser bastante teño. Aquí tenéis el billete de 50 pesetas con estampillado. Y, bueno, esto que hicieron realmente en aquella época nos tituló de mucho, porque al poco tiempo ya dejaron titular los billetes que estuvieran estampillados cuando estuvieran con los resellos puestos. Bueno, pues, en julio del 36, como ya sabemos, empieza la guerra. Y uno de los principales efectos hubo sobre las monedas fue que el valor de la plata dejó de ser estable. La consecuencia es que la mayoría de las monedas pequeñitas eran de plata y dejaron de tener esa función como moneda fraccionaria, ya que valía más el metal que tenían con los que estaban hechas que el valor nominal. Es un problema que ya había sucedido en otras ocasiones. Ya la República tenía planes de sacar billetes más pequeños de 50 pesetas para sustituir a estas monedas de plata. Que, claro, contenían 25 gramos de 9000 pesos. Durante la guerra se inscribían por parte del bando republicano, no billetes, sino que eran certificados de plata. Bueno, pues, cuando comienza la guerra, la Junta de Defensa Nacional creó un banco de España en Burgos, que funcionaba en paralelo con el Banco de España en Madrid, que era de los republicanos, y ambos bandos negaron la validez del contrario durante toda la guerra. Los nacionales ordenaron que se estampillasen los billetes, para diferenciar los de los billetes de las zonas republicanas, y los republicanos prohibieron la tenencia de esos billetes, incluso considerando a quien tuviera billetes de aquellos femeninos. Esto también se vio internacionalmente, y existían dos pesetas, y hipotizaban en el mercado internacional dos pesetas distintas. Una apoyada por los alemanes e italianos, que era la de los nacionales, y otra por el resto de gobiernos. Hubo una recogida de plata por parte de los gobiernos, que hizo que la gente, pues, acaparara las monedas más pequeñas de plata. Y como no existía en ese momento que lo sustituyera, se desató una crisis monetaria, en donde la mala moneda, los pescitos, los talones, los vales que se hicieron, pues, desplazó realmente a la buena moneda. Los primeros en notar esta carencia de monedas, pues, fueron los comerciantes, las cooperativas, los colectivos revolucionarios, los cuales, pues, adoptaron diversos métodos para solventar dicho problema, como encerrar a mercantía, herillas, tabaco, o vales. Y fue cuestión de tiempo, pues, que se adoptara esta forma por los ayuntamientos. No requerí de entender mucho, porque hay una conferencia ahora de Marcelino, que yo también estoy interesado en ver, pero si estáis muy interesados, había pensado hacer otras dos miniconferencias, a lo mejor un poquito, tampoco muy espesas, de las monedas que emitió el Banco de España de Burgos, los nacionales, y las monedas que emitió el Banco de España de Madrid. Así que yo creo que la he hecho cortita, no sé cómo lo veis. Y esta ha sido mi miniconferencia.